¡Suscríbete al canal! Gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo Por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca De que sin puertas con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto me siento su duero ¿Cómo poder abrazarla? Y decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper en las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Y todo por un beso chiquitita ¡Los primos! ¡Fernando! Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Y cuando se acerca De que sin puertas con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto me siento su duero ¿Cómo poder abrazarla? Y decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper en las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo ¡Gracias!